Somos amigos de hace mucho tiempo, yo a Gaby lo quiero mucho. Para mí una relación de pareja siempre se tiene que basar a fuerza en la confianza. Ya sabemos cómo es esta profesión, ya llevamos 20 años aquí, no hay por qué ponerse celoso. Gaby está en pareja y yo no, y lo voy a abrazar 25 veces más. Los actores Cecilia Galeano y Gabriel Soto, quienes trabajan juntos en la obra de teatro El Precio de la Fama, están en El Ojo del Huracán, luego de que se diera a conocer una serie de videos que muestran al galanazo mexicano pasando la noche en casa de la actriz y presentadora argentina, lo que de inmediato encendió los rumores de romance entre los dos. Vamos a conocer imágenes de Gabriel Soto y Cecilia Galeano pasando el día y la noche juntos. Además de hablarse de una supuesta relación entre ambos, también se comenzó a rumorear de que la historia de amor del actor e Irina Baeva habría llegado a su fin hace tiempo, a tal grado de que él ya habría dejado el departamento que compartían, siendo esta la razón por la que no fue visto solo una noche. En casa de Cecilia Galeano, sino que lo han visto en varias ocasiones. Ante esta situación y con la incertidumbre de saber si Irina Baeva estaba al tanto del paradero de su novio, hay que recordar que esta no es la primera ocasión en que la relación de Irina y Gabriel tiene este tipo de rumores, pues ya en el pasado se llegó a relacionar a Gabriel con Sara Corrales, mientras ambos coincidieron en la telenovela Mi Camino es a Marte, pero en aquel entonces no se les pudo comprobar absolutamente nada, y todo quedó en meras especulaciones. La fuimos a buscar al estreno de la obra aventurera, pero cuando le preguntamos, ella se limitó a ignorarnos. Ahora, un video captado a las afueras del teatro, donde se presenta la obra El Precio de la Fama, muestra a la parejita Gabriel y Cecilia en una situación un tanto comprometedora, pues se les vio yéndose juntos del lugar, y no solo eso, sino que él también pasó la noche en caso de la actriz. Irina, ¿por qué no vino Gabriel? Irina, ¿por qué no vino Gabriel? De acuerdo al material dado a conocer por la agencia de paparazzi, Cadri, el actor y la actriz se dirigieron al hogar de ella en el vehículo del galanazo, y permanecieron ahí toda la noche. No se mienten, no se mienten, tranquilos, tranquilos. Cadri y paparazzi mencionó que al término de la obra pudieron ver salir primero a Cecilia, que iba acompañada de una amiga, pero al parecer todo era para despistar al público. Nuestras sospechas crecieron y decidimos acudir al también estreno de Gabriel Soto y Cecilia Galeano. La actriz salió del teatro, pero se quedó esperando a alguien. Minutos después salió Gabriel y se acercó a Ceci, conversaron y ella se acercó al coche del actor. En donde confirmamos toda la información que una fuente muy cercana al actor. Abordaron el auto y se marcharon juntos. Cadri y paparazzi menciona que lo siguieron los pasos después de la obra. Los actores se fueron a casa de Cecilia y ahí pasaron la noche. La noche en la que fueron vistos juntos llegando al hogar de la ex de Sebastián Rulli no sería la única ocasión en la que se les vio en el hogar, pues repitieron el mismo comportamiento otras noches, llegando a decir incluso que hasta allá viven juntos. A pesar de que ni Irina ni Gabriel han confirmado su supuesta ruptura sentimental, la misma agencia de paparazzi compartió que el galanazo ya está buscando un apartamento para mudarse junto con Cecilia Galeano, lo que dejaría en claro que lo suyo, en caso de confirmarse, va muy en serio. Gabi abrió la cajuela y metieron sus maletas para luego abordar el coche y marcharse juntos.